¿Usted cree que sí, que hubo extraterrestres? La Biblia nos muestra que el mundo estuvo poblado por gigantes, por los nefilim. Se acaba de descubrir al norte de Guatemala una pirámide que le llaman la Danta, que le impartieron este conocimiento sobrenatural a los seres humanos. La persona nada más recorda, como lo están viendo ahí al pie de la pantalla, esto que se está hablando, don Armando, ha compartido un documento muy bueno que se llama Existe la vida extraterrestre, más uno, cuatro, seis, nueve, siete, ocho, uno, mil, ahí está el número al pie de la pantalla, descargas, y el primero que aparece es vida extraterrestre para que usted también pueda tener ahí las notas y compartir este material a partir de mañana en Enlace Plus. Ya usted incluso puede compartir el video con sus amigos. Recuerdo hace años, conversando que usted hablaba de lo de las pirámides, hay cosas que uno se encuentra en la Tierra que son como extrañas ahora con el equipo que hay, con la maquinaria que hay, pero hay en ciertas islas inclusive y todo. O sea, usted decía que este conocimiento venía de afuera. Claro. Esto es muy interesante porque por cuántos siglos, ¿verdad?, principalmente el siglo pasado, nos hicieron creer que veníamos de los animales, la famosa teoría de la evolución. Y luego también, pues, la Biblia nos muestra que el mundo estuvo poblado por gigantes, por los nefilim, por mil años, que fueron destruidos, ¿verdad?, finalmente en segunda de Samuel 21 por el rey David. Entonces, el hecho que hayan existido gigantes y que haya una huella de civilizaciones de hace cuatro, cuatro mil quinientos años, que sin ningún lugar a dudas, los que construyeron las pirámides de Giza, los mayas, el Machu Picchu. Ahora, esta semana me dio un reportaje que se acaba de descubrir al norte de Guatemala una pirámide que le llaman La Danta, de casi 80 metros de altura, 300 de hacho y 600 de largo. Ahora, la ciencia del siglo XXI descubre que es imposible que los seres humanos hayan construido la famosa torre de Giza, la pirámide de Giza, y que todas están alineadas hacia los cuatro puntos cardinales cósmicos en el cielo. Y esta similitud, esta coincidencia, que no es coincidencia, sino que parece que tenían comunicación los de Egipto con los mayas, con los de Perú, con los incas, etcétera, etcétera, cuando no había comunicación hace cuatro mil años. ¿Qué es lo que nos dice? Porque hace entonces, hace cuatro mil años, no existía el famoso hombre de Cromañón, el hombre de Pekín, el hombre de Nérental. O sea, nos hicieron creer que veníamos, ¿verdad? Que después se demostró que fueron fraudes intelectuales. Entonces, estas construcciones son la huella que dejaron los ángeles caídos que le impartieron este conocimiento sobrenatural a los seres humanos. Y pues esas piedras de 15, 20 toneladas de las pirámides de Giza, de Machu Picchu, construyendo esto a una altura que no tiene sentido, que nadie pueda construir, y levantar piedras de casi 20 toneladas de altura a un monte, etcétera, etcétera, nos hablan de una intervención no terrenal, no física, no visible, que la Biblia nos da la respuesta. Así que si no tuviéramos nosotros la Biblia, pues lo atribuiríamos, como lo han hecho las cadenas de televisión de Discovery Channel, National Geographic, etcétera, etcétera, y concluyen, fueron los extraterrestres. Así que el énfasis en los extraterrestres, o sea, seres de otro planeta, vinieron al mundo, aquí está la huella, aquí está la prueba, los ovnis es otra prueba, y esto está abundando cada vez más, pero toda la verdad poco a poco está saliendo, y tenemos nosotros claramente las respuestas en la palabra de Dios. Ok, pero llevándolo entonces en orden, usted cree que no fueron palancas y cables o cadenas especiales, no fueron helicópteros con mucha fuerza, aquí hubo seres que pudieron nada. Pero auníamos la Torre de Babel, no es una prueba de que el ser humano podría desarrollar este tipo de cosas. Pero es que no sabemos dónde estíamos en esa torre, pero no la tenemos, pero hay otras cosas. Pero la Biblia registra que se construyó una torre, que la hicieron los hombres y que Dios dijo, voy a confundir a los hombres con lo que son capaces de hacer. Claro. Digamos, eso no sería evidencia de lo que puede llegar a ser el ser humano. No, la Torre de Babel fue construida por hombres. Sí, correcto. Porque lo dice Génesis 11, hagamos el ladrillo y mezclémoslo, para hacer una mezcla especial, y levantar una Torre de Babel. Ahí no, ¿verdad? Y además, como dice Jonás, no hay ninguna evidencia más que siguraz de la Torre de Babel. Pero todo lo que hay en la Torre de Babel... Pero las otras las podemos ver. Y uno dice, ahora, con equipos, o sea, ¿cómo llevaron a esa isla esas piedras, por ejemplo? Imposible. Están en Cholo. Etcétera. ¿Cómo tomar esas medidas? ¿Cómo poder alzar eso a aquellas personas en aquel tiempo, que hoy todavía cuesta tener los equipos para hacer cosas de estas? Entonces, usted cree que sí, que hubo seres, y estos son, digamos, los extraterrestres serían o...? Por ejemplo, la impermeabilización que tienen las torres de Giza. ¿Cómo es posible que esas pirámides hayan enfrentado la erosión del granizo, lluvias, etcétera, etcétera, ante 4.000 años, y que no haya ningún sistema de impermeabilización moderno que se le pueda comparar? Número 2, ¿qué sierras tenían para haber cortado piedras de granito de 10, 15 toneladas como si fueran mantequilla? Hay varios videos de ingenieros especialistas en eso, y como dijo uno de ellos, tenemos ahorita las sierras de Esmeril y de Punta de Diamante, que por más que podamos nosotros, no hay nadie que pueda cortar una piedra así como si fuera mantequilla. O sea, llegamos a las pirámides de Giza, una hoja de papel no cabe entre la apertura entre piedra y piedra. O sea, es increíble que hayan podido tener este sistema de instrumentos hace 4.000, 4.500 años, y sobre todo las cavernas que hicieron dentro, que están cada día descubriéndolas más, ¿cómo pudieron hoy penetrar esas piedras dentro y por qué todas están alineadas a los signos, a los cuatro puntos cardinales? Igual que los mayas. La pirámide, por ejemplo, de Chichen Itza, en el Quetzalcóatl, si tú vas el 21 de marzo a Yucatán, o cerca de Yucatán, donde están las pirámides de Chichen Itza, el sol cae a las 3 de la tarde, el 21 de marzo, sobre la pirámide de Quetzalcóatl, y la base de la pirámide es la cabeza de una serpiente. O sea, tampoco aquí hay una coincidencia por la cara de una cabeza. Y cuando el sol cae el 21 de marzo, se ve como una serpiente que comienza a enrollar y embona con la cabeza de la serpiente. O sea, son fenómenos que no son coincidenciales. ¿Cómo pudieron los mayas haber podido diseñar algo que solamente en el siglo XXI lo podemos entender? Los científicos, entonces, ahora ateos o cristianos, dicen, bueno, esto debe ser evidencia de que debe haber vida fuera de la Tierra. Debe ser gente de otro planeta, gente de otra galaxia, gente que anda por sus lados, y vienen a compartir ese conocimiento con nosotros. Usted, quiero saber, usted no lo ve así, usted no lo ve así como, ¿verdad?, como sencillamente turistas de otros planetas que vinieron a... Usted lo ve diferente. Entonces, ¿qué implicación hay para los cristianos? O sea, que yo como cristiano me preguntan, ¿hay o no hay vida extraterrestre? Este, ¿existen los platillos voladores? ¿Y en qué me puede afectar o perjudicar o beneficiar? ¿O cómo debo yo responder según el criterio tuyo? Bueno, por eso hay que responder, ¿no? Digo, no solamente... O sea, una vez me preguntaron a mí, precisamente en una... Yo estuve con Maussan en alguna entrevista en un radio hace algunos años, y me preguntaron, oiga, usted, los cristianos, ¿por qué no crean los platillos voladores? No se puede negar la evidencia, tenemos videos, claro que hay videos falsos, pero también hay reales. Hay testimonios de pilotos comerciales y de astronautas de carácter íntegro que no pueden mentir, que vieron objetos que pasaron enfrente, repito, violando la velocidad del sonido. Dije, nosotros los cristianos no negamos que existe el fenómeno OVNI, repito, porque está filmado, hay testimonios, etcétera, etcétera, pero nosotros sabemos quién está detrás de este fenómeno y cuál es el propósito por el cual los ángeles caídos están tratando de hacernos creer que hay vida extraterrestre. Esa es la respuesta que nosotros debemos de dar. O sea, entonces, enfocarlo a un punto de vista espiritual. Pero ellos son ateos, ellos no creen en Dios, ni creen en el diablo, nada más, pero esa es una explicación. Que nos expliquen ellos entonces. Ajá. ¿Verdad? Esa es la... Así es. Ey, qué alegría tenerte por acá. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que puedas estar enterado de todo el material que vamos a estar subiendo semana con semana. Así que activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, coméntanos qué más te gustaría ver en nuestro canal de YouTube y compártelo con más personas para que puedas ser de bendición.